Parado con el... Aquel es para estar de pie y este es para estar... Ah, entonces aquí para... Para que nos veamos, ¿no? Y aquí es mejor y estar más cercanos. Pues antes que nada, feliz año. Este es el año del cambio político en este país. Y eso es... Las únicas profecías mayas que valen la pena tomar en cuenta son las profecías que indican que pues hay que hacer un cambio, ¿no? Un cambio en este país. Y qué bueno que están ustedes aquí. Qué bueno que me invitaron. Estuve yo el... Ahí está llegando Virgilio Caballero con nosotros. Colega, comprometido. Recibelo con un fuerte aplauso. Y bueno, lo importante de este encuentro es que Virgilio y un servidor podamos establecer con ustedes una plática. Hay un pretexto. El pretexto es la presentación del libro de... Si yo fuera presidente. Un libro que se escribió en el 2009. Pero que bueno, a final de cuentas trata de explicar y de dar los antecedentes de lo que se llama el fenómeno Peña Nieto que ya vimos que es un fenómeno inflado por los medios masivos de comunicación y con graves, graves problemas de formación y de compromiso político con lo que hace falta en este país. Si quieren empezamos así. Les cedo la palabra a Virgilio. Luego hago yo mi rollo. Y ustedes participarán e interactuarán como si estuviéramos en un Twitter colectivo. Nada más o en una red social colectiva. Porque aquí todos somos prole, afortunadamente. Muchas gracias. Les cedo la palabra a Virgilio, caballero. Bueno, bueno, bueno. Buenas tardes. Disculpen, antes que nada, el retraso. Fui a dar al otro parque. Y yo había jurado que ya había estado aquí. Entonces me bajé de todas maneras con una gran certeza en el otro, que es más grande. Y anduve buscando entre los columpios y todo. Dije, ¿dónde están? No los habrán reprimido ya. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Es siempre para mí un enorme gusto participar en estas reuniones, en estas asambleas de ciudadanos independientes y libres a las que me invitan por distintos rumbos de la ciudad y a las que voy siempre con la mente y el corazón abiertos. Y desde luego que me haga el honor, Genaro, de permitirme acompañarlo, de que me invite a presentar su libro si yo fuera presidente. Probablemente ya algunos de ustedes o muchos lo conocen el libro. Salió a la luz pública en el 2009. Ya aquí, bueno, en primer lugar les recomiendo que lo busquen. Es un libro lleno de datos, de información, muy bien ordenada para comprender lo que el propio Genaro llama aquí, hace un minuto, el fenómeno Peña Nieto. Ya aquí Genaro anuncia casi proféticamente lo que está ocurriendo en estos mismos días. Casi tres años antes de que ocurra. El libro salió a la luz en 2009. En junio del 2009. Finales de junio, tal vez. De manera que son diez, once, en junio cumpliría tres años. y ya para entonces, hace tres años, el fenómeno Peña Nieto era inquietante para la salud ciudadana, para la honestidad pública, para las perspectivas de gobierno o de desgobierno en nuestro país. Genaro cuenta a lo largo del libro alrededor de este personaje cómo en el Estado de México desde los años cuarentas y más acentuadamente en los años cincuenta se instaló una oligarquía de políticos que venían del partido de la Revolución Mexicana que así se llamaba antes el PRI y empezaron a partir de las influencias y de la conformación entre ellos de complicidades, relaciones familiares, de amistad, de cuatachismo, de vínculos políticos, a hacer inversiones importantes en el Estado de México que entonces tenía sólo un millón trescientos mil habitantes hacia mediados del siglo pasado, como lo señala bien Genaro, inversiones importantes que convirtieron pronto a esa región del país en una zona industrial con una economía más acercada, más cercana al capitalismo moderno, ambiciosa, con instalaciones grandes importantes, algunas automotrices por ejemplo, y cómo junto con las instalaciones industriales y mercantiles de grandes empresas, de un buen número de grandes empresas, se fue por supuesto haciendo en la periferia de los lugares donde se instalaban las zonas de pobreza y de miseria desde mediados de los años cincuenta. lo que ocurre con con el desarrollo capitalista en todas partes y que en nuestro país también ha sido muy claro, la proletarización de los entornos urbanos, de los entornos que rodean a los centros comerciales, industriales, mercantiles, urbanos. Esta inversión capitalista importante en el Estado de México se dio a partir como ocurre en todo nuestro país a lo largo de la historia de la acumulación de capital que proviene del saqueo de las arcas públicas. Los millonarios, los capitalistas originadores de empresas en nuestro país se hacen millonarios a partir de la administración pública, del robo de los cerarios, de los fraudes, de todo tipo de negocios que realizan con gentes de fuera de los gobiernos y entre ellos mismos. El fundador de esa de esa génesis de empresarios funcionarios saqueadores fue Isidro Favela, lo documenta muy bien Genaro, Isidro Favela que había sido secretario de relaciones exteriores con Ávila Camacho que tiene por cierto tres o cuatro capítulos en su vida que son dignos de reconocimiento, de buen reconocimiento. Favela se mezcló desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México con la política internacional y lo hizo con mucha dignidad y luego Ávila Camacho lo colocó en el Estado de México para tratar de acabar allí con una pandilla de gobernantes que se había apoderado del gobierno del Estado de México hasta antes de Ávila Camacho, un gobernador de apellido Gómez pero con hasta antes de Isidro Favela pero desde Isidro Favela se crean ya las relaciones familiares con con Han González principalmente se hace de Han González como un activista Isidro Favela porque Han es un muchacho destacado de la Escuela Normal del Estado de México que le dice discursos bellos al gobernador y el gobernador lo empieza a apoyar desde allí para lanzarlo más tarde incluso llega Jan González a ser gobernador este grupo incluye al llamado grupo de Atlacomulco el propio Isidro Favela es de Atlacomulco como lo era Jan González como lo es como lo era Montiel como lo es Peña Nieto como lo era López Mateos que fue de ese grupo el primer gobernador que aspiró a ser presidente y que lo consiguió otros de ese grupo lo han procurado como Montiel él mismo Montiel quiso ser presidente y Madrazo le dio uno igual porque logró Madrazo logró todo esto viene en el libro de Genaro Madrazo logró que Televisa que había sido como en el caso de Peña Nieto el apoyo principal de Montiel sostuvo a Montiel Televisa la sostuvo todo su gobierno solapándolo y convirtiéndolo también en una especie de muñeco televisero pero cuando vino la competencia con Madrazo a través de Televisa Madrazo soltó la información de algunos de los negocios turbios en que estaba metido Montiel y eso ocurre cuando en el Partido Revolucional Institucional están allá adentro agarrándose por la candidatura presidencial en el 2005 la denuncia que hace Televisa en el programa de la mañana de Broso en el programa de la mañana de Broso dando pelos y señales de algunos fraudes solamente de algunos un par de fraudes grandes de Montiel echa abajo la candidatura de Montiel y todo eso pertenece al anecdotario político lo que aquí me interesa destacar es que Televisa tranquilamente cuando le conviene y esto debe tenerlo en cuenta Andrés Manuel cuando le conviene echa abajo al monigote que ha construido se lanzó contra Montiel lo hizo pedazos pero inmediatamente agarró a un personaje joven Enrique Peña Nieto que era administrador secretario de administración de Montiel y lo empezó a apoyar hasta la fecha el planteamiento que está en el ánimo colectivo todos lo sabemos que es un muñeco de Televisa no es un planteamiento vacío hay datos hay información que sustenta como Televisa y Azteca pero fundamentalmente Televisa fue construyendo la imagen de un personaje literalmente construyendo un personaje y no creo no podemos cuando hablamos de personaje pensar en alguien que tiene un alma propia unas emociones propias como suele ser con los personajes de las grandes novelas contradicciones propias una vida compleja y rica no un personaje a partir de cosas elementales elementales por ejemplo y centralmente la fama la fama pública el que todo el mundo lo conozca ese elemento que Televisa le llama rating cuando alguien o algún programa alguna telenovela alguna de sus producciones es muy conocida y la gente reacciona frente a esas producciones de manera automática emocionándose de manera elemental ese factor de confundir a la gente entre lo que es ser conocido muy conocido y ser positivo es la base del muñeco del muñequete llamado Enrique Peña Nieto Televisa jugó a repetirnos por centenares de veces a lo largo de los años la imagen de Peña Nieto multiplicando sus apariciones en todo lo que hacía en supuestas entrevistas en las que decía cualquier cosa porque este tipo de personaje no requiere tener ideas los manejan con frases con frases hechas baratas vacías inútiles que no dicen nada que no plantean nada las entrevistas a Peña Nieto en todos esos años eran lugares comunes dos minutos tres minutos para decir cualquier babosada pero el chiste es que se le viera a él elegante interesante guapo etcétera ¿no? como lo iban construyendo ellos aquí da un dato entre otros miles que da Genaro aquí de que en un año solo en un año el 2006 o el 2007 8 Peña Nieto él solito apareció 800 veces en la pantalla televisiva 800 veces el siguiente político que aparecía más que Peña Nieto ¿quién creen qué era? Ebrard Marcelo Ebrard que apareció en el mismo año si no me acuerdo como con 500 veces según el dato que das para que veas ¿sí? no leo con atención yo sí leo 500 veces 800 veces a lo largo de un año en ese año que Genaro saca el libro ya tres años de la de la gobernatura de Peña Nieto llevaba llevaba gastado ya Peña Nieto 3.500 millones de pesos en publicidad televisiva solo en publicidad 3.500 millones de pesos es el presupuesto de la segunda universidad pública más importante del país la UAM la universidad autónoma metropolitana eso recibe de presupuesto anual para sostener cuatro campus cinco ahora recientemente eso gastó Peña Nieto en un año solo en Televisa y para Televisa ¿cuánto gastó los tres años que siguen? en donde se intensificó la publicidad y la necesidad de la competencia seguramente el doble y no no exagero no hago ninguna extravalancia de calcular que el costo de Peña Nieto en la televisión debe ser al día de hoy en unos ocho mil millones de pesos ocho mil millones de pesos que son contratos que Televisa ha conseguido no solamente porque Peña Nieto tiene necesidad de Televisa sino porque Televisa tiene necesidad de un Peña Nieto Televisa es desde hace varios años por lo menos desde hace diez años el factor político más importante del país el que toma las decisiones el que impone los acuerdos califica candidatos desprestigia políticos apapacha a los que quiere da datos también Genaro de como Televisa presiona chantajea a los gobernadores para que se anuncien en la pantalla de Televisa y al que no se anuncia lo ignoran o cuando pueden lo golpean informativamente le pegan y Televisa quita presidentes municipales diputados tiene una camada de diputados y de senadores en el Congreso Nacional el dato más escalofriante de ese poder de Televisa es cuando en 2006 Televisa hace aprobar una reforma a la ley federal de radio y televisión que entre otras cosas le regalaba Televisa para siempre el espacio exterior de México el del cielo donde circulan las señales de radio y televisión le llamamos técnicamente el espacio radioeléctrico es un espacio que pertenece al país es parte del territorio nacional aunque sea el cielo es territorio es territorio nuestro en la reforma de 2006 ese espacio se le entregaba ya para siempre a Televisa y Azteca Televisa y Azteca tienen para poder estar allá arriba con sus señales de televisión y distribuirlas desde allá arriba a todo el país tienen necesitan un permiso de la autoridad federal porque sin ese permiso nadie tiene derecho ese avión que está por ahí ahorita oyéndose vuela con un permiso porque son espacios que pertenecen a la soberanía territorial de México Antimás si lo que viaja por allí es una señal de televisión que lleva mensajes influencias poderes Televisa y Azteca tienen un permiso para estar allá arriba y ese permiso se tiene que renovar hasta antes de la reforma de 2006 cada 12 años y después de la reforma de 2006 que impuso Televisa es cada 20 años pero además esa reforma decía en uno de sus artículos que cuando se terminara el plazo de 20 años las empresas de televisión que están allá arriba ya no tienen que competir con otras empresas ya no tienen que dar cuenta informar de qué hicieron durante esos 20 años con el permiso cómo lo manejaron qué hicieron en la televisión cumplieron con la ley o no cumplieron todo eso se acababa y decía la reforma de hoy en adelante la empresa que esté allá arriba lo único que tiene que hacer es escribirle un oficio a la autoridad diciéndole que se quiere seguir quedando allá arriba así lo que implicaba regalarle el territorio más estratégico de nuestro país a dos empresas mercantiles que son enemigas de la sociedad a dos empresas de televisión a eso equivalía y saben ustedes cómo se aprobó esa reforma de la que les hablo y de la que menciona también por supuesto aquí Genaro como parte del poder político inmenso de Televisa inmenso el primero de diciembre del 2006 esa ley que sustituía a la ley federal que había había sido aprobada en 1971 en 2006 la nueva ley para discutirla y aprobarla reunió a 327 diputados en la cámara los que más o menos acostumbran a ir de los 500 que son había 327 diputados y un diputado perredista de nombre Pablo Gómez un tipejo que anda de aquí para allá dando saltos de la cámara de diputados a la cámara de senadores a la asamblea de representantes y tiene 40 años ahí de sinvergüenza y cínico otra vez vaya ahora para diputado para senador otra vez es al revés no perdón no me confundas don por Dios va para va para diputados el senador Pablo Gómez pero entonces de lo que le estoy platicando yo era diputado era no solamente lo aprobó subió a la tribuna a proponerle al pleno que se votara sin conocerla sin leerla sin discutirla la ley que le regalaba Televisa el territorio nacional del espacio aéreo y saben los 327 diputados presentes aprobaron la ley sin leerla sin discutirla nada absolutamente nada ese es el poder de Televisa ella es dueña del congreso los diputadetes que nosotros votamos para que vayan a representarnos en el congreso al país a la sociedad a la nación son en realidad y jastros de Televisa y se comportan como tales ¿a quiénes vamos a mandar ahora? ¿por quiénes? ¿qué vamos a saber de ellos? ¿qué historia de su vida? ¿qué antecedentes? ¿no tenemos los ciudadanos el derecho de saber quiénes son realmente nuestros representantes? porque esa información no nos la dan nunca no pasan de los retratillos ahí posando con cara de babosos y diciendo frasecitas inútiles incluidos los de ahora los de este momento los precandidatos que hacen campañas con babosadas frases babosas que no dicen nada absolutamente nada ¿cómo se atreve la señora Barrales a pretender gobernar esta ciudad? ¿qué ha hecho? ¿quién es ella? por Dios ¿qué piensa sobre los problemas de México? ¿cuál es su ideario? ¿su ideología? por favor y así todos los demás bien pero esto es una distracción porque lo que he querido solamente es dar un ejemplo exacto de cómo el poder de Televisa construyó también a este hombre vacío que se llama Enrique Peña Nieto Genaro documenta todo esto en el libro los antecedentes el entorno los gastos los intereses de Televisa los contratos la mayoría o casi todos ellos ocultos pero le basta con uno que logra sacar del entresijo de las paredes políticas y televiseras Genaro para dar un ejemplo de cuánto se ha gastado en la conusión entre Televisa y Peña Nieto el anuncio aquí en este libro de que Peña Nieto iba a ser candidato a la presidencia se está cumpliendo puntualmente en nuestros días todo era para eso yo creo que lo ocurrido ya famosísimo en la feria internacional del libro de Guadalajara cuando este hombre no tropieza sino se precipita literalmente a un precipicio mostrando uno que no conoce los nombres de tres libros mostrando su absoluta vaciedad interior no hay nada dentro fuera de malos pensamientos no hay nada dentro no hay ideas no hay ideario no hay planteamientos propios incluso los días que le siguieron en que él trató de disculparse una y otra vez en lugar de salvarse se hundía más y más por cada cosa que decía porque es real es absolutamente real que durante todos estos seis años Peña nunca decía nada que no lo hubiera sido escrito antes por sus asesores de Televisa así se paraba en una calle con el copete en alto dice que después de inaugurar una una tienda o un bache nuevo a salir a decir eso estaba ensayado es un guión exactamente como se hace con los actorcetes de Televisa de las telenovelas y las actorcillas de telenovela que tienen un chícharo aquí le llamamos un chícharo donde les están diciendo desde la cabina todo lo que deben decir a la hora de actuar así se hacen las telenovelas por eso entre otras cosas son tan malas aparte de su contenido lleno de prejuicios en los que no me quiero detener en este momento es un contenido infame y estupidizante y absurdo las malas actuaciones pésimas actuaciones de los actricillas y actorcillos de Televisa se debe a que ni siquiera memorizan lo que van a actuar dependen yo lo he visto grabar muchas veces dependen enteramente 100% del chícharo que trae aquí el chícharo está conectado a una cabina desde donde un locutor un asistente de producción les está diciendo lo que deben decir no ahora te vas porque te odio nunca más volveré a verte acá acá le está diciendo ahora te vas porque te odio nunca más ahora te vas y así lo hacen todo lo hacen así por eso son tan malas las telenovelas entre otras cosas así ha funcionado Peña Nieto durante seis años todo de manera que cuando le quitan el chícharo y le preguntan por los tres libros con los que ha construido su vida el tipo se vuelve verdaderamente loco fueron los cinco minutos más trágicos de su vida por favor yo no puedo decir eso aquí bueno al rato el tipo se vio absolutamente desarmado yo quisiera ver y eso está detrás del planteamiento de Andrés Manuel de hace dos días el planteamiento que está diciendo Andrés Manuel basta de spots porque tantos spots vamos a tener millones y millones de spots a los que tienen derecho los partidos políticos y los candidatos van a ser decenas de millones de spots por televisión y radio que tienen un propósito el que tuvo con Peña Nieto igualito ocultar la realidad el spot sustituye la realidad de dos maneras por un lado la abrumadora forma como se transmiten en todo momento diariamente todo el día las mismas tonterías lleva como objetivo impedir que la que la gente piense esa abundancia de tontería por no decir esa abundancia de mierda ayuda o contribuye a que la gente no piense obstruye el pensamiento la capacidad de reflexionar de distinguir de criticar de analizar de pensar esa es una la otra es toda esta abundancia oculta las verdaderas intenciones de los políticos es decir les permite omitir lo que piensan lo que proponen lo que creen no lo dicen dicen frases babosas frases vacías así durante los próximos tres meses por millones y millones y millones de veces son dos objetivos ellos se ocultan curiosamente se ocultan tras la la publicidad y la propaganda e impiden que la gente piense es perfecto el manejo exacto fue lo que ocurrió con Peña Nieto y que demuestra que nada en su libro no nos permitieron conocer al verdadero personaje de ese no sabíamos quien era y la mayoría de la gente sigue sin saber quien es y en cambio le permitieron a él ocultarse se ocultó es curioso es un fenómeno de la comunicación o de la incomunicación interesante aunque sea perverso una persona puede aparecer todos los días a toda hora en la pantalla y la gente dice ¿lo conoce usted? sí, lo conozco ¿cómo no? es Peña Nieto pero pregúntele a usted a esa misma persona ¿y quién es Peña Nieto? ¿qué quiere? ¿de dónde viene? ¿qué piensa? nadie lo sabe en eso consiste la perversidad del manejo de la televisión en ocultar la realidad y hacer aparecer algo que no existe pero que está a la vista y lo curioso es que está a la vista pero no existe aunque esté a la vista este juego este juego perverso de la televisión se emplea en todo lo que la televisión hace el caso del manejo de Peña Nieto y de la propaganda política a la que me refiero es muy específico lo podría yo llevar a un análisis mayor pero no creo correr el riesgo de que me callen analizando los noticieros o analizando más a fondo las telenovelas o incluso lo que ocurre con la transmisión del fútbol para demostrarles a ustedes como siempre se buscan los dos objetivos atallar el pensamiento y ocultar la realidad al mismo tiempo y curiosamente haciendo como que se presentan las cosas como son es todo un fenómeno es un fenómeno en el que les invito a que pensemos en él que piensen ustedes en él porque es la es la base del control de la conciencia por parte de los medios de comunicación particularmente de la televisión que cuando veamos televisión lo hagamos críticamente aunque veamos una telenovela pero que pensemos lo que está realmente ocurriendo que buscan decirnos cuál es el propósito real de ese mensaje qué aspectos de nuestra personalidad o de nuestra vida tocan de manera sesgada y perversa las cosas que se dicen los comentaristas futboleros las actricías los cantantillos qué realmente están diciéndonos qué nos dicen y qué ocultan qué realmente ocultan les recomiendo mucho la lectura de este libro Genaro lo deja aquí hasta el 2009 en el análisis que realiza él plantea que esta manera de manejar y construir su propio candidato Televisa para hacerse Televisa de la presidencia ¿alguien suyo de la presidencia? Televisa aprovechó que el PRI se vio acorralado en el 2006 y se le derrumbó al PRI su manera clientelar y corporativa de manejar sus candidaturas y sus intereses yo creo que esa manera clientelar y corporativa está vivísima lo estamos viendo en los actos de los últimos días como los sindicatos y los dirigentes gangsteriles que están al frente de ellos siguen manejando a la sociedad como clientela seguimos viendo cómo desde la utilización de los recursos públicos el erario se forman gentes a las que les regalan los compran los cortan les dan un pedazo de pan para que sean clientela del PRI esto sigue existiendo y no solamente por parte del PRI sino de los tres partidos así se manejan los tres partidos corporativamente es lo que llamamos corporativamente controlando los sindicatos y las organizaciones desde el poder y formando clientelas políticas eso que está vivo vivísimo vean vean los actos en que ha estado Peña Nieto en estos días son no no vean los actos en que ha estado Peña Nieto en estos días están vivos son vean vean a Romero de Shams el que el líder del sindicato el Pemex el gángster que dirige el sindicato petrolero las porras que le echaron hace dos días a Peña Nieto Mario Marín y todos los demás políticos super desprestigiados que están alrededor de él ese clientelismo y esa manera corporativa de manejar la política sigue existiendo está vivo pero ahora es más poderoso porque tienen también plenamente la perversidad de la televisión a su lado el libro si yo fuera presidente lo demuestra de manera rotunda es un libro que se lee con gusto con alegría porque además está redactado con el ingenio y la habilidad de un periodista del tamaño de Genaro Villamil que verdaderamente es un maestro porque es ante todo como todo como todo periodista verdadero debe serlo un investigador un investigador de la sociedad lo que afirma y escribe lo busca lo documenta lo indaga lo organiza y nos lo da como un gran servicio al país y a la inteligencia muchas gracias muchas gracias Virgilio quiero sobre hasta la próxima hasta la próxima